Este es el caso del grupo que va a tocar ahora Un grupo que no es de Recife, es de Tía Y si le parece, incluso hasta le digo los nombres Bueno, igual que le pasó a Aquilino Que subió con muletas también, yo tampoco voy a poder saltar Pero ustedes sí, por eso se pueden venir un poco más adelante Que, bueno, esto no es una obra de teatro, es un concierto de rock Pueden venir un poco más adelante Y a disfrutar de la música, por supuesto El grupo que va a sonar ahora es La Tregua Ya lo había dicho que es de Tía, no es de Recife Y está formado por Santi, que es el batería Gustavo Bajo, Orlando Primera Guitarra Y Pepe Guitarra Que ustedes lo disfruten porque esto está hecho para ustedes Porque digan lo que digan El rock es cultura Y si no que se lo digan algunos políticos Que nunca llenarán un aforo Como se llena para un concierto de rock en cualquier sitio Que lo disfruten Que lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!